Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? ¿No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón? Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha vida que está nadie en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo di todo a la grande frío Come back to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, no digas, I'm lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, I'm lonely Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compañía Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte Sin darte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con la misma moneda Yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas Cállese toda la realidad Vamos a aprender esta llama Vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder, no te quiero perder No te quiero perder, no te quiero perder Y si en su alma tú no me ves Al igual que tú me siento que es algo que déjame Al igual que tú me siento que es algo que déjame ¡Ready! ¡Ready! ¡Ready no más!